Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerra la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Mariposa, déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces una sonrisa bastan y estoy alegre alegre de que no sea cierto. Poema Me gusta cuando callas Poema 15 de Pablo Neruda Voz Flor de Lis, Argentina 30 de noviembre del 2013 Sí.